Es importante que al pensar en un proyecto de vida, inicies con un plan que lo realices de manera individual y después concretes con tu pareja y decirle también como que también realice su plan o de pronto hay una persona que siempre lo tiene más claro que otro y no necesita ni escribirlo, particularmente yo soy de las que me siento, apunto en el cuaderno y cuando me vas a sentar con mi pareja pues le tengo allí la lista en el cuaderno porque me es más fácil comunicarlo de esa manera pero busquen un momento, un espacio donde ambos puedan hablar un poco de cuáles son esos proyectos personales que tienen para que finalmente puedan revisar cómo articularlos y cuando ya tengan identificado como mira este es como mi proyecto de vida, esto es lo que para mí es importante, esto es lo que para mí no es negociable es decir, para mí está este valor, este principio es fundamental para mi vida, para mi tranquilidad cuando logren llegar a esos acuerdos de vale, estamos de acuerdo en esto entonces comenzar a diseñar un plan integral donde sepan que en pareja se va a desarrollar cada uno pero también vamos a aportar al crecimiento y al apoyo del otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!